Gracias por continuar las señales de La Mira TV y periódico El Vigía. Continuamos con la noticia internacional. Es el día de la democracia, de historia y unidad. Esto es lo que dice Biden en el primer discurso como presidente. Toda la información internacional de la cual debes enterarte con nuestro colaborador Diego Guerrero. El presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo este miércoles en su discurso de investidura que la democracia ha prevalecido tras el mandato de su predecesor Donald Trump y definió la jornada como un día de historia y de esperanza. Celebramos el triunfo de una causa, la causa de la democracia. Es frágil. La democracia ha prevalecido. Así lo aseveró Biden en su discurso tras haber jurado como el presidente número 46 de la historia de Estados Unidos. Biden se refirió a los turbulentos días que ha vivido el país tras el asalto violento del Capitolio el pasado 6 de enero por una turba de seguidores del ya expresidente Donald Trump. Dos decesos era hasta entonces el saldo de una fuerte explosión en pleno centro de Madrid, lo que provocó un derrumbe de un edificio de seis pisos en la calle Puerta de Toledo junto a una residencia de ancianos. El estallido se produjo a las 3 de la tarde y por el momento hayan trascendido si hay más fallecidos ni heridos. Según información de Antena 3, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha confirmado que por el momento hay dos víctimas de la explosión. Según el medio español, la explosión ha afectado completamente la fachada de la finca situada en la calle de Toledo, en el distrito de La Latina. Los colegios de manera general no han sido pocos superpropagadores del coronavirus y los pocos casos en los que se convirtieron en una fuente de transmisión coincidieron con el incumplimiento de medidas de prevención, según se desprenden los análisis de varios estudios realizados a lo largo del año transcurridos desde el inicio de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud ha compilado las evidencias científicas constatadas en 2020 en relación con el rol de los niños en la pandemia, tema al que ha dedicado su informe epidemiológico semanal. Entre sus principales conclusiones, figura que los colegios simplemente reflejan la situación epidémica de la comunidad en la que están insertados que cuando la transmisión del virus es baja a nivel comunitario, los niños y los centros educativos no parecen ser centros de contagio de la COVID-19. Para En la Mira TV, Diego Guerrero. Llegó la hora de hablar de deporte. E iniciamos precisamente con el Rey de los Deportes porque van los tomateros a la final del Pacífico. Edgar Arredondo y el mejor bullpen de la Liga Arco Mexicana del Pacífico lucieron imponentes para guiar a los tomateros de Culiacán hacia la gran final, tras derrotar en el sexto encuentro de la semifinal a los Yaquis de Ciudad Obregón, en un electrizante de choque en casa de la tribu que culminó por blanqueada de 3 a 0. El derecho de San Pedro, Nabolato, Sinaloa, Edgar Arredondo se anotó la victoria al salir en plan grande y lanzar seis entradas en blanco de solo cinco hits y cuatro ponches. Carlos Torres, Zagui Sánchez y Alberto Valdonado se encargaron de los tres capítulos restantes para concretar la blanqueada. Valdonado consiguió el salvamento retirando cuatro outs. Fue su cuarto en la serie. Y hablando sobre temas del off-road, el deporte del motor que a mucho Baja California no le encanta, frena COVID-19 a la Mint 400. La legendaria carrera fuera de camino Mint 400 no se realizará en marzo próximo, sino hasta diciembre. O así lo indicaron por lo menos sus organizadores ayer mediante un boletín de prensa, reconociendo que la sorpresiva medida está relacionada con el tema del COVID-19 en el condado de Clark, Nevada. Se tenía contemplado que el evento desértico se llevará a cabo del 3 al 7 de marzo. Pero ahora los equipos de países como Estados Unidos, Canadá y México tendrán que esperar del 1 al 5 de diciembre para gozar de las 400 millas. No así el tema de Score International, que aquí la pandemia, con pandemia o sin pandemia les vale gorro y aquí se realizan todo este tipo de eventos y se saltan muchas veces muchas reglas como en muchos otros años que a veces ni nos enteramos. Y hablando sobre el fútbol local, porque parece ser, parece ser que va a volver a rodar. Así es, rodará de nuevo el balón en el puerto. Sports Center Ensenada indicó mediante un mensaje en su cuenta oficial de Facebook que reanudarán actividades a partir de mañana, contando con el aval de la Secretaría de Salud de Baja California. Se indicó que los protocolos de salud para los futbolistas será el acudir con cubrebocas, la toma de temperatura, ponerse gel antibacterial y vaya todas las medidas sanitarias. Desde diciembre, hay que decirlo, desde diciembre pasado no se habían permitido encuentros deportivos en esas canchas por el tema del COVID-19, enfermedad que hasta ayer contaba en este municipio con 5,501 casos confirmados y 166 activos, indicando a los promotores que los jugadores al terminar sus partidos deberán retirarse de las instalaciones y sus alrededores. Eso sí, los casinos siguen abiertos, eso sí, las unidades deportivas al aire libre, públicas cerradas. Así el gobierno en Senadense. Y hablando sobre eventos que se cancelan, la verdad es que estos chicos tenían toda la intención de realizarlo, tomando las medidas necesarias, pero se pospuso el selectivo de la mountain bike, así es. Precisamente ante la delicada situación de salud por el COVID-19 en Baja California y especialmente en Ensenada, el INMUDERE le solicitó a la Asociación Estatal de Ciclismo de Baja California que suspendiera el selectivo municipal abierto en Ensenada, mismo que estaba programado para el sábado pasado. La noticia sobre la suspensión de este evento ciclista se dio la semana pasada con el objetivo de cuidar la integridad de ciclistas, sus familias y el staff que asistiría a la carrera que sería en el Rancho Santa Cruz del Valle de Guadalupe. La competencia se iba a realizar bajo estrictos protocolos de salud por el COVID-19, pero los organizadores señalaron que lo más prudente es esperar a que mejore la situación de la contingencia sanitaria para conocer si realizarán o no la carrera oficial. Y bueno, hay los temas precisamente, muchísimas incoherencias sobre este tema. Abren restaurantes, bares, los espacios para hacer actividad física se cierran. Algunos sí van a abrir, mientras tengan el permiso estatal ellos van a abrir porque al final de cuentas también es trabajo. No debe de valer más el empleado o el que necesita el trabajo en un casino al que necesita el trabajo en una cancha de fútbol, en un gimnasio y hay que ser coherentes. Por un lado está la actividad física que está comprobado que lucha y apoya a vencer al coronavirus y por otro lado están otro tipo de situaciones que no deberían estar sucediendo. Pero bueno, ya lo saben, con el tema del gobierno encenadense este tipo de cosas siempre son un poquito complicadas. Pero al final de cuentas su opinión siempre va a ser la más importante en este noticiero. Así que muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, por sus saludos y por su opinión. Créanme que los leemos todos completitos. Muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es David Amos, cerramos noticiero por el día de hoy. Que pasen una excelente noche. Gracias. 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 Gracias.